Uno de los logros alcanzados con la apertura de la oficina de promoción turística en el Parque de San Isidro del General es la incorporación en el Instituto Costalicense de Turismo. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que esto es importante porque se está ubicando a Pérez Celedón como un destino para disfrutar y visitar. Hay logros importantes, el hecho de que ya estemos incorporados ante el ICT como un centro de desarrollo turístico y que Pérez Celedón esté incorporado como centro de desarrollo turístico, cosa que cuando asumimos esta administración también nos parecía increíble, sabiendo el potencial que tiene Pérez Celedón. Yo creo que ha sido un fallo que hemos tenido en años, pero que también en ese sentido tenemos que ir recuperando el tiempo perdido y yo creo que en el tema turismo de aventura, turismo rural, nos falta muchísimo por desarrollar. El jerarca municipal indicó que hay muchos atractivos que visitar, por lo que esta es una ventana importante. Esperamos que con esta oficina acá, este infocenter como también le vamos a denominar y parte de la rotulación pues sea una ventana importante para todos esos emprendimientos que tenemos acá locales, formales y los informales pues también en eso Carmencita va a ser muy importante también nosotros como municipio y las diferentes instituciones también asistirles, darle la mano, visibilizarlos y formalizarlos porque sabemos de que hay muchísimos emprendimientos acá que realmente sabemos en el tema patente o en el tema caja o en el tema de hacienda no están formalizados entonces también ahí vamos a meter mano para poderles colaborar. Precisamente este viernes 13 de abril de 9 de la mañana a 3 de la tarde se llevará a cabo la inauguración de esta oficina. Vamos a estar ya con la inauguración formal, oficial, recordemos que este es un proyecto que en convenio con la Cámara pues hemos ido sacando adelante, la primera parte pues si asumimos la construcción completa hemos asumido también la colocación del personal ahí en especial del compañero técnico en turismo que asume ahí estamos tratando de darle algunas otras formas ya propiamente con la Cámara de Comercio por lo cual hemos ya tenido un par de reuniones ahí importantes con la nueva Junta de la Cámara porque sabemos de que al menos lo que es la cabeza, la jerarquía pues cambió en la Cámara de Comercio y en específico con lo que es la Comisión de Turismo que es en sí un bracito que tiene la Cámara ahí que para nosotros es muy importante. Como parte de las actividades habrá exposiciones y presentaciones artísticas. Gracias.